Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Nilsson Rivas y les doy la bienvenida a un nuevo video. Primero que nada, quiero agradecer a dos suscriptoras que están súper activas en este canal desde el día 1. Ella es Norma y la otra suscriptora es Marilu. De verdad que les envío muchísimas gracias desde aquí. Muchas gracias por el apoyo desde el principio. Y de verdad que estoy muy, muy, muy agradecido con ustedes. Al igual que todos mis suscriptores, que yo sé que son pocos, pero de verdad que estoy muy, muy agradecido con ustedes. Y yo sé que pronto vamos a crecer esta familia, esta gran familia, porque para mí son como mi familia, ya que les comento de mi vida y entonces les comparto un poco de mí. Y eso se merece llamarse así, una familia. Ya somos una pequeña familia de casi 300 suscriptores. Y la verdad que para el tiempo que llevo, estoy súper contento con lo que he logrado hasta ahora. Y eso también es gracias a ustedes. Bueno, amigos, y el video que les traigo el día de hoy es un video bastante divertido. Es el tag de la cuarentena, que es un reto que me hizo Vane y Will. Y bueno, aquí estamos cumpliendo el reto del tag de la cuarentena. Así que empecemos. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo he pasado la cuarentena? Bueno, la cuarentena yo la verdad que la he pasado trabajando. No dejé de trabajar en ningún momento. Simplemente me redujeron un poco las horas laborales. Pero en toda la cuarentena la pasé trabajando. Gracias a Dios, estuve un poco la jornada, como les digo, reducidas. Y pude compartir un poco más con mi familia. Pero no tuve una cuarentena como la mayoría que estuvo en su casa. Ahora, la segunda pregunta es ¿qué me ha preocupado más de la cuarentena? Bueno, ¿qué es lo que más me preocupó a mí al principio cuando empezó todo esto? A mí me preocupó el dinero. Creo que a todo el mundo le preocupa eso. Y el trabajo, ¿por qué? Principalmente el trabajo, porque si no hay trabajo, no hay dinero. Y entonces eso es bastante preocupante. Debido a que los gastos siguen corriendo. Los gastos de alquiler, gastos de comida y los servicios básicos. Entonces eso se va avanzando. Y entonces eso es lo que uno más como que se preocupa al principio. Cuando te dicen la palabra cuarentena. Y que si se vendría una cuarentena total. Entonces eso como que te preocupaba un poco. Ya en vista de que en mi trabajo nos dijeron que en ningún momento íbamos a cerrar. Sino que iban a reducir un poco las jornadas laborales. Entonces como que allí alivié un poco. Pero al principio, la verdad, la verdad, lo que me preocupó fue eso. El trabajo y el dinero. Ahora, la tercera pregunta es ¿Quién está patrocinando mi cuarentena? Bueno, la verdad que la cuarentena me la patrociné yo. Yo porque, como les digo, no dejé de trabajar en ningún momento. Y bueno, eso es gracias a Dios. Estoy súper agradecido porque muchas personas en esta cuarentena la pasaron súper mal. debido a que los despidieron del trabajo. Muchas empresas no lo hicieron con mala intención. Sino que simplemente tuvieron que cerrar. Porque de hecho muchas empresas cerraron a raíz de la cuarentena debido a que quebraron. Entonces ya eso se les escapa de las manos a muchos empresarios. Otros sí aprovecharon de la situación y despidieron a muchos de una manera, digamos que, mal pues. La cuarta pregunta ¿Qué he hecho de nuevo en la cuarentena? Bueno, la verdad es que no he hecho mucho de nuevo. Porque mi día a día fue el mismo. La verdad es que creo que me enfoqué en YouTube, sí. Porque al principio, como dije yo en mi video, en este video que se llama Yo Soy Nilsson Rivas. Que es el video que hablo un poco de mí. Yo he querido hacer YouTube hace muchísimo tiempo. Pero no me había, primero no me había tomado como que el tiempo para hacerlo. Y segundo, no había tomado la decisión. Por el hecho de que al principio como que cuesta, por lo de la vergüenza. Entonces como que la cuarentena sí, tuve un poquito más de tiempo, sí. Porque hubo reducción laboral en mi trabajo, como les dije anteriormente. Y tuve un poquito más de tiempo. Entonces como que eso fue lo más nuevo que hice. Y la verdad que no me arrepiento de nada. Ahora la quinta pregunta es ¿Qué has querido hacer en la cuarentena y no he podido hacer? Bueno, la verdad es viajar. Me encanta viajar. Y la verdad es que obviamente no se podía. Ni todavía como que se puede mucho. Entonces, este, eso. No, había que, he querido viajar y no, no he podido hasta los momentos. Pero por allí se vienen algunos viajesitos. Así que pendientes aquí en mi canal. Les recuerdo que si no te has suscrito, suscríbete. Activa la campanita para que te notifique cuando yo suba un nuevo video. Porque va a haber videos de algunos viajes que voy a hacer. Así que tienen que estar pendientes por aquí. La sexta pregunta es ¿Qué es lo que más me ha impresionado de la cuarentena? Mira, al principio lo que más me impresionó de la cuarentena, la verdad, fue que en otros países cuando decretaron cuarentena, en algunos países fue cuarentena total, en otros países fue cuarentena parcial. Pero sí noté que allá sí se respetaba la cuarentena. Aquí, la verdad es que no, porque yo que salía todos los días a trabajar, me encontraba con muchísima gente. O sea, veía muchísima gente en la calle para estar en cuarentena. Entonces, eso me impresionó bastante que en otros países como que sí se tomó como que una medida más drástica o que las personas adoptaron como esa responsabilidad, digámoslo así, como para decirlo de alguna manera. Y sí cumplieron con una cuarentena. Pero aquí noté que hubo muchas, muchas personas que no cumplieron con esa cuarentena. E incluso habían personas que no tenían que ir a trabajar o que simplemente no tenían por qué salir y de igual manera salían. Entonces, como que eso sí me impresionó un poco, que en este país no se hizo como que esa cuarentena como debía de ser. Y también que se tomó como un poco tarde la decisión para decretar cuarentena. Bueno, gracias a Dios que ya estamos pasando esta situación y este mal momento. Y bueno, para adelante y más nada. La séptima pregunta es, ¿si he tenido psicosis de tener los síntomas del virus? Sí. La verdad es que al principio sí, porque obviamente no querías agarrar una manilla, que si agarrabas cualquier cosa, alguna olla, algo. Entonces siempre como que estabas como que psicoseado de que si te la pasabas por la cara, que esto, que lo otro. Entonces te daba cualquier tos y ya como que ya te asustabas. Hubo una noche así que pasé una noche súper mal, con mucha tos. Tos, 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 bueno, ahí dije yo, aquí fue, me llevo el coronavirus. Porque claro, tú estás con esa psicosis de que si toses, que si te duele la cabeza, que si tienes un poquito de frío, entonces puede ser de que tengas fiebre. Entonces como que sí, 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 sí tuve un día como bastante preocupante de si tenía el coronavirus o no. Bueno, la octava pregunta, pregunta número ocho, ¿qué ha sido lo mejor de esta cuarentena? Para mí lo mejor de la cuarentena fue este, que como estaban todos aquí en la casa, entonces los días o las pocas horas que yo tenía por mi reducción laboral, que podía pasar aquí con mi familia y que pasé aquí con mi familia, entonces la disfruté. Entonces eso fue lo que más me gustó, que pude disfrutar un poco más en familia, todos juntos, porque a veces yo, por ejemplo, yo estaba trabajando un domingo, mientras que aquí todos estaban en la casa que compartí en el domingo, o a veces estaba yo ese domingo y no estaba parte de mi familia porque tenía que trabajar ese domingo. Entonces como que hubo un poco más de tiempo para compartir en familia y eso fue lo que más me gustó de la cuarentena, la verdad. Y la última pregunta es, ¿qué si creo que voy a ser la misma persona que antes? Bueno, la verdad es que no creo, no creo que pueda ser la misma persona de antes en cuanto a que ahora siento que debemos valorar, aunque sean las pequeñitas cosas que tenemos, porque fíjense que cualquier cosita, o sea, algo tan mínimo que ni siquiera se ve como un virus, puede llegar en cualquier momento y te arrebata la vida, te lleva a tus familiares, te lleva a tus seres queridos, entonces como que debemos de apreciar un poco más esa calidad humana, esa parte humana y dejar un poco al lado lo que es lo material, porque lo material viene y va, igual que el dinero, viene y va, uno muere y eso queda aquí. Entonces como que eso te hace reflexionar un poco esto que estamos pasando, o que sí, que estamos pasando, nos hace reflexionar un poco sobre ello, que debemos valorar lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos y debemos ser 100% agradecidos con ello. Y bueno, ese es lo que fue para mí este tag de la cuarentena, de verdad que gracias Vane y Will por la invitación, espero les haya gustado este video, al igual que ustedes y este, bueno, sin más nada que agregar, me despido de ustedes, espero les haya gustado este video, si te gustó, dale un like, si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te notifique cuando yo suba un nuevo video, no se les olvide comentar aquí en la parte de abajo y también pueden comentar todas estas preguntas o aunque sea una de estas preguntas, la pueden contestar aquí en mi canal que yo los estaré leyendo, nos vemos en una próxima, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video, chao, chao.